¡Buenas noviembreros, noviembreras! Bienvenidos a un vídeo de Brown Stars, el misterio del ladrón del trofeo. El misterio del ladrón del trofeo mostrado durante el mundial de Brown Stars llega a su séptimo episodio y con un giro digno de un guión de cualquier temporada de la Casa de Papel. Y es que la inesperada ladrona no es otra que Jessie. La trama policíaca mostrada en los siete capítulos de esta especie de saga llega a su recta final y con el cierre del mundial en noviembre. Y precisamente por eso se ha desvelado definitivamente que la pequeña pelirroja fue la que se llevó el trofeo. Hay que reconocer la capacidad de Brown Stars en ampliar su repertorio. Mediante formatos totalmente diferentes hacen aún más atractivo elementos así diferenciadores como este. Una serie de episodios en los que desde hace meses se busca al ladrón perfecto. En principios del mundial de Brown Stars el seguimiento del famoso ladrón comenzó con una trama que ha ido a más y en la que muchos creímos que Belle era la protagonista. Pero precisamente la forajida es la que nos confiesa que ha descubierto a la pequeña Jessie. Pero esto no es el final de la trama. Todavía tienen que explicarnos cuál es el desenlace. Porque con el logo de 8 Baix maligno en versión virus lo lógico sería imaginar que Jessie ha encontrado la manera de hacerse con el trofeo para que nadie lo robe antes. Y así poder protegerlo de cara a los finales del mundial. Pero tiene que haber algo más. Posiblemente el hecho de darle tanto protagonismo a Jessie debe tener un misterio oculto. Y en ese caso ¿qué podría significar? ¿Será su aparición dentro de una skin del campeonato en la gran final? Algo que ya sucedió el año pasado con Colt. Y a esto le sumamos la promesa del remodelado de Jessie y la aparición de Scrappy en diferentes modelos. Solo queda esperar a noviembre para comprobar cuál será la decisión definitiva sobre la pelirroja Jessie. ¡Suscríbete al canal!